¿Qué pedo con locochón? Ah, no sé, locochón está vestido de mate Está haciendo 24 horas, no, 12 horas Vestido de mate, algo así, ¿no? El contenido got Mierda, me atoré Oye, verdad, tenía un plan yo y... A ver, locochón, ¿qué está haciendo? Ah, locochón está en... No sé qué está haciendo, la verdad ¿Sabías que locochón está vestido de mate? Sí ¿Por qué? Va a ser 12 horas así ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿verdad? 12 horas Ah, Burrillan, dice Duxo no ha aprendido o ya pagó, así que creo que se canceló Y Natalán tampoco, así que... ¿Natalán ha aprendido? No me sorprendería que Natalán ni siquiera haya aprendido Porque él luego acepta planes y luego sale A ver ¿Pero qué tiene que no haya aprendido? No, pues tenía un plan con él, hace 7 horas Natalán no ha aprendido siquiera ¿Tenías un plan con Natalán? Sí Y... ¿Y... Y...